Hola a todos y todas, ya estoy aquí de vuelta, perdón que es que hay mucha calima y estoy medio hecha por lo de la alergia. Siento la tardanza en traer el vídeo, pero bueno, ya como muchos saben estoy pasando una época un poco rara, pero bueno, como todo pasará, así que nada, les traigo Sugar de System, que es bastante sencilla y rápida, ¿vale? Entonces quiero darle gracias a Miguel Hernández, a Punto y a Ángel Alejandro Moncada Lainez, ¿vale? En principio, como siempre, como buena canción de System of a Down, la afinación es el do, como ven está aquí la afinación y aquí un vídeo por si no saben afinar en ese tono, ¿vale? Entonces, básicamente empezamos con un riff todo roto igual, digamos, ¿vale? Que sería tocar sexta, quinta y cuarta al aire, después en séptimo traste, con este dedo, les recomiendo yo con el anular, luego en seis con el corazón y luego en cinco con el índice. Y esto va roto igual y a bastante velocidad. ¿Les suena eso? ¿Vale? Pues lo he dicho, al aire, siete, seis, cinco, al aire, siete, seis, cinco. Siempre igual y serían dieciséis veces lo que hay que tocar esto, por eso pone que es del minuto cero a cero diecinueve, ¿vale? Diecinueve segunditos haciendo esto. Bien, continuamos. Ahora, del cero diecinueve al cero cuarenta y ocho es un mini punteo, nos iríamos a traste diez en segunda cuerda y sería... Diez, luego en trece, aguantamos, ¿vale? En trece en primera cuerda, con el meñique. Luego trece doce en primera, trece arriba en segunda, aguantamos un poco, y luego diez, diez, y al terminar haríamos el diez con el slide. Les dejo por aquí lo que es el slide, por si no saben, pero básicamente es eso, deslizarse. Y como ven, aguantamos y luego hacemos el slide. ¿Vale? No es sobre la marcha, sino un poquito después de hacer el diez. Y como ven, son dos veces. Hacíamos diez, diez y el slide, y debajo, después otra vez, diez y el slide. Esto sería tres veces entero. Bueno, y luego para terminar habría que hacer dos veces el diez, seis en trece, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos en doce, y uno en trece, y vibrato, ¿vale? Que suene, que vibre, que simplemente mover, apretar y dejar el dedo fijo, pero como así al lado. ¿Vale? Para que vibre. Y luego al final, diez, 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 lo hacemos cuatro veces, otra vez, y un diez más. ¿Ok? Y un diez más. Antes de volver a esto que está aquí, que sería del 0,48 al 1,07, que es igual que del 0,019. O sea que tendríamos que volver a hacer esto ahora, ¿vale? Como ven, partes repetidas, montones, y eso que solo he explicado dos. Del 1,07 al 1,29 es igual que del 0,19 al 0,48, pero solo dos veces la parte que es por tres. O sea, lo que les dije ahora mismo, lo tu, ti, ti, no, no, todo eso que se hacía tres veces, pues solo se hace dos esta vez. ¿Vale? Y luego del 1,29 al 1,47 es igual que del 0 al 0,19 otra vez. Como ven, casi toda la canción prácticamente es haciendo estas dos partes que acabo de explicar. Y luego, la cuarta parte es simplemente del 1,47 al 1,58, la parte en la que se oye muy poca guitarra, pero es muy dura, que hay que poner el C, traste uno, el C, traste quinta y cuarta, ¿vale? Luego, uno y al aire. Simplemente es eso. Son cuatro veces, ¿vale? Se oye bastante bien. Y luego ya por último, cuando ya se empieza a motivar el cantante, ¿vale? Este tema está muy guapo. Del 1,58 al 2,34, hacemos lo siguiente. Ojo porque aquí cambia. Es uno. Y luego, ojo. Bajamos del 7 al 1, con un buen slide. Y luego hacemos... ¿Ok? Al aire, uno y al aire. Pero un detalle. Cuando hagan del 7 al 1, no se quedan así, sino vuelvan a golpear en el 1, ¿vale? Y abrimos todo esto seguido. O sea, 1, espacio. ¿Vale? 7 es slide al 1, al aire, al 1, el aire. Aguantamos otro poco y otra vez. Tocamos. Y al aire el 1. Esta vez aguantamos en al aire el 1, ¿vale? ¿Vale? Entonces, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que a veces acabamos en al aire y a veces acabamos en 1. Como se ve más corto, ¿vale? Y esto sería seguido 11 veces y cada vez más rápido. ¿Ok? Cada vez más rápido. Y luego, como me pone en medio, volver a hacer esto. Lo de 7, 1 al aire, 1 al aire. 7, 1 al aire. Corto, nada más. O sea, la última vez es solo... ¿Vale? Al aire. Y luego ya volvemos a hacer... Ok. Y ese tan, ti, 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 tu. Son 16 veces. Y con esto se acaba la canción. Lo único que hay que decir, que es lo que está debajo, es que todo esto, hasta antes de hacer esto, justo toda esa parte de 1, 7 y el slide, se va haciendo de lento a cada vez más rápido. ¿Vale? Ojito con eso. De lento a cada vez más rápido. Hay un montón de covers y de tutoriales por internet, así que lo pueden ver fácilmente. Espero que les haya gustado. Ya está, esto es todo. Y nada, les dejo el Facebook, el Instagram y el Twitter, sobre todo para que se enteren en cositas como estas, días en los que a lo mejor me pego más tiempo de que debería subir vídeo, las razones un poco, y para que se entere un poco tanto de mi vídeo como de cuándo subo vídeo. Aquí está la foto para que se suscriban, si es el primer vídeo mío que ver. Espero que te guste y porfa denle a like y compartan, que eso ayuda muchísimo. Nos vemos pronto en el próximo. Un besazo a todos y que a todos les vaya bien. Hola a todos y todas. Yo les traigo un nuevo vídeo, en este caso este...